Marta Delgado, ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue nombrada como presidenta para México y Latinoamérica de APCO, la firma de asesoría global que ayuda a corporaciones, fundaciones y gobiernos a afrontar retos y oportunidades de inversión. Tiene la característica de ser propiedad mayoritaria de mujeres. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Pascal, con mucho gusto de hablar contigo, dirigirme a tu extenso auditorio. Muchas gracias. Oye, pues felicidades por este nombramiento. Muchas gracias. La verdad estoy muy entusiasmada. Bueno, pues cuéntanos cuáles serían los proyectos que desarrollarías. Y bueno, yo creo que tu papel va a ser muy importante en un mundo convulso, en el que pues hay retos globales para todos los países. Dígate, Pascal, que efectivamente la región latinoamericana en particular presenta como unas condiciones, una coyuntura muy interesante actualmente, pero también desafíos que vamos a tener que navegar muy rápido. Entre las buenas condiciones, tú sabes, tenemos pues ser un subcontinente con un bono demográfico importante. Tan solo México tiene en promedio 29 años de edad. Todavía tenemos una población joven en la región. Sí. Muy pujante, bastante bien capacitada, profesionalizada. Y también, bueno, está este fenómeno de la relocalización de empresas, o near-shoring. Y sin embargo, pues Latinoamérica también es una de las regiones más urbanas, pero más empobrecidas del mundo. Hay mucha pobreza urbana, hay desafíos de infraestructura, de Estado de Derecho, que pues hacen que este tipo de acompañamientos estratégicos para gobiernos, para empresas sean útiles, tanto para atraer las inversiones y oportunidades de desarrollo a los países latinoamericanos, como también para que las empresas que ya despegaron puedan ir a otros países del mundo a probar suerte, ¿no? Claro, pues en cuestión del near-shoring, este proceso de relocalización de cadenas productivas, pues México tiene, sin duda, por su posición geográfica, por su frontera con Estados Unidos, por muchas cuestiones naturales, pues tiene, digamos, una gran ventaja sobre otros países. También tiene ventajas en cuanto a la capacidad de su mano de obra, el talento de muchos de sus ingenieros, en fin, no hago más larga la lista, pero ahí tiene México de entrada ventajas sobre otros países. Y sin embargo, estamos viendo, Marta, como países que se encuentran mucho más lejos del mayor mercado mundial, como son Indonesia, Vietnam, Brasil, de repente o nos empatan o nos superan en la atracción de inversiones y uno tiene ahí que preguntarse por qué, qué es lo que está pasando. Mira, yo lo atribuyo, uno, a que la relocalización entre países de Asia, pues algunas empresas que ya están establecidas en China, Japón o otros países, se les hace más fácil. Sin embargo, también creo que esos países han desarrollado un plan, una estrategia para esa atracción de la inversión, una política industrial, una serie de subsidios, de beneficios fiscales. Y yo creo que es un reto importantísimo para todos los nuevos gobiernos, el federal, por supuesto, pero también los gobiernos estatales en México, el poder generar las condiciones apropiadas para la atracción, porque yo creo que lo dices muy bien, o sea, no, es una oportunidad que se abre, pero no van a caer todas esas inversiones y oportunidades así nada más, porque sí, lo que ha caído hasta el momento yo creo que ha sido bastante orgánico, pero México va a tener, y Latinoamérica también, que pelear por esa atracción y por generar esas condiciones, que no solamente son de carácter de política económica y subsidios, etc., sino también, pues, que haya un estado de derecho, que exista condiciones de seguridad, que existan oportunidades de educación, salud para todos los empleados que se vienen a México a trabajar en esas empresas. Entonces, es un programa, pues, de una ambición importante para la región y esperamos que en este nuevo rol podamos contribuir a generar esas estrategias para que sí tengamos esta apertura de oportunidades acá. Por ejemplo, Marta, el mundo estaba girando hacia la movilidad eléctrica y, pues, yo revisaba cifras recientemente que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, los centros de recarga de autos eléctricos que hay en diferentes partes del mundo. China, que evidentemente es el líder en este terreno, tiene como 200 mil. Estados Unidos tiene como 13 mil. Corea del Sur tiene más de 2 mil, por ahí como 3 mil. Y México tiene 425. Entonces, si no nos apuramos en ese tema, porque además está avanzando la manufactura por la vía de la robotización, si no nos apuramos, vamos a perder muchísimas posibilidades de atraer esas nuevas inversiones, ¿no crees? Por supuesto que sí. Fíjate, en el gobierno que me tocó participar de la Ciudad de México, instalamos los primeros cargadores eléctricos. Sí. Allí atrás de la Catedral Conebra. Y la verdad es que, pues, no creció al ritmo que tendrían que crecer estos cargadores, ni tampoco los incentivos que se necesitan para la venta de vehículos eléctricos en el país. Pero hay otra cosa todavía más compleja y, diría yo, hasta peligrosa, y es que México es el cuarto productor de vehículos en el mundo, pero la mayoría los producimos, pues, a gasolina o diésel. Sí. Y el mundo aceleradamente está, pues, transitando hacia la movilidad eléctrica. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nuestro momento, hicimos una estrategia de electrificación del transporte, porque si no migra la industria automotriz, no solamente la capacidad de poder cargar vehículos en las calles y en los comercios en el país, sino la producción, pues, se va a sustituir por vehículos producidos en otros lugares, y México se quedará rezagado en eso. Claro, y, bueno, ahí, por lo pronto, pues, sí somos uno de los... Si hubiera un mundial de fabricación de automóviles, estaríamos siempre en las semifinales, por lo menos, ¿no? Pero como está cambiando la naturaleza del negocio, pues, vamos a tener que apurarnos y hacer toda esa reconversión. Pues, bien, Marta, algún comentario adicional respecto de los retos que tendrás tú como presidenta de APCO para México y Latinoamérica? Pues, mira, además de toda la parte comercial, económica, de empresas, del sector privado, que tendrá que, pues, también ir a dar, por ejemplo, para la renegociación del tratado, un mensaje importante en Estados Unidos de las ventajas que ha tenido también Estados Unidos con este tratado, porque tú ves cómo la narrativa allá, pues, es que se han perdido empleos, inversiones y se va a renegociar en el 26. Este va a ser un año el que entra muy complejo para México por las campañas allá y en el posicionamiento de ese mensaje de conveniencia, de profundizar y expandir todavía más el tratado. Y lo otro, decirte que también me gusta mucho que vamos a trabajar, pues, temas de agenda internacional que siempre me han gustado, como el cambio climático o el tema de género, de derechos humanos, con fundaciones y organismos multilaterales, y también esos temas son relevantes para nuestro país. Pues, te felicito, Marta, y te deseo mucho éxito en esta labor y, pues, aquí siempre habrá un espacio para comentar estos temas. Aprecio mucho la oportunidad y te agradezco mucho, pues, el interés en esto. Pascal, estoy a sus órdenes. Gracias, gracias, Marta. Un abrazo. Gracias. Gracias. Platicamos muchísimas veces con ella en su cargo como subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora tiene este nombramiento y yo creo que va a ser, pues, muy bueno para ella y muy bueno para APCO y para México. Gracias.